¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Portales al Infinito. Bueno, a ver, vamos ya con el resumen de lo sucedido, Umbreon y Espeon se han unido al equipo. Irán con nuestros héroes en su aventura. Umbreon y Espeon afirman estar a punto de llevar sus investigaciones a buen puerto. En cuanto concluyen, llegará el momento de partir juntos, rumbo al Gran Glaciar. Pues eso, habíamos rescatado a Espeon y... y se van a unir a nosotros cuando terminen su investigación, así que no sé si vamos a tener que hacer más misiones secundarias o... ¿o qué? A ver, ¿qué pasa por aquí? Ah, mira, y está Dunspar, ¿no? ¿Qué te pasa, hombre? ¿Te importa si me siento a tu lado? ¡Oh! ¡Virithion! ¡Oh! Siento haberte sorprendido. ¿Te importa si me quedo un rato aquí? Pues... esto... para nada. Jeje. Dios, es la primera vez que veo un Virithion sentado. ¿Qué es lo que sucede? Se me antoja un poco raro que esté solo a estas horas de la noche y en este lugar. Quería reflexionar sobre el espejismo que hemos visto antes. El espejismo del Gran Glaciar. Por eso vine hasta aquí. Para disfrutar de la tranquilidad y pensar acerca de ese espejismo. A ti... te apetece ir, ¿a que sí? Al Gran Glaciar, digo. Pues sí. Quiero convertirme en un grandioso Pokémon aventurero. Así tendré la fuerza suficiente para ayudar a los Pokémon que estén en problemas. Quiero traer ilusión y esperanza a aquellos que se encuentren desesperados. Ese es mi sueño. ¡Ay! Esto... ¿Te parece raro? Para nada. No me parece extraño. No me reiré de ti nunca más, lo prometo. Siento mucho lo brusca que fui. Aquella vez... ¡Ah! No pasa nada. ¡Jiji! Este Dunspar se ha enamorado. ¡Puf! No he podido pegar ojo. A ver si este paseo me refresca un poco. ¿Eh? ¿Quiénes están ahí? ¡Es Virición! ¡Anda! ¡Dunspars también está allí! ¿Eh? ¿Por qué me escondo? No sé por qué, pero estoy nervioso. Lo que no entiendo es... ¿Qué están haciendo los dos en un lugar como este? Sí, ya sé que es un tío, pero da igual. Para mí es una tía. Como te estaba diciendo, me parece bonito tener tal sueño, pero... me temo que resulta casi imposible. Cualquier cosa que haga termina siendo un completo fracaso. Sin embargo, tras unirme a Wonderland y conocer a tanta gente nueva, tengo la sensación de que puedo hacer realidad mis sueños y me esfuerzo, claro. Aunque como siempre sigo siendo muy débil y no logro nada. No es que tenga confianza en mí mismo, precisamente, pero... últimamente tengo la impresión de que todo puede mejorar si me empeño. Y tras sentirme así, justamente hoy nos enteramos de la excursión al Gran Glacial. ¿Sabes qué, Virizion? En ese momento se me pasó algo por la cabeza. Tengo que ir al Gran Glacial. ¡Sí o sí! Eso pensé en ese momento determinado. Estoy segura de que allí podré vivir maravillosas experiencias. Así podré deshacerme de mi yo débil y llorica y me volveré fuerte y aguerrido. Por eso quiero ir. Esa es la verdadera razón por la que decidí que tenía que ir al Gran Glacial. Interesante. Pero incluso ahora mismo, Dunspar, se estás creciendo bastante, ¿no crees? Es un momento de tu vida en el que estás viviendo nuevas experiencias. Y en el Gran Glacial podrás descubrir muchas cosas, seguro. Yo te apoyaré. ¿Eh? ¿De veras? Sí. Ánimo, tú puedes. ¡Ay! ¡Lo voy a dar todo! ¡Me voy a esforzar al máximo! ¡Qué ganitas tengo! ¡Qué ganitas tengo! Y en Molga está ahí todo celoso. ¡Vaya! Me temo que no es un buen momento para salir de mi escondite. Pero... Sí es cierto que Dunspar parecía estar más alegre últimamente. Ahora sé por qué. Poco a poco está cogiendo confianza en sí mismo, parece ser. En tal caso... Yo también lo apoyaré. Nos adentraremos en el Gran Glacial y será un viaje emocionante. Dunspar, ya verás qué aventura. Pues si me pienso llevar a Umbreon y a Vidicion, seguramente. No sé qué ilusiones os estáis haciendo. Bueno, vale. A la mañana siguiente. ¡Buenos días, Lyra! Hoy también vamos a darlo todo. ¡Qué raro! No me lo esperaba que fuéramos a darlo todo. Vamos a ver. Aquí está Quagsire. ¿Eh? ¿Qué haces aquí, Quagsire? ¿Ocurre algo? Pues... Esto... Mmm... Dime. ¿Ha sucedido algo? El caso es que... Me he acordado de algo bastante importante. Cuando todos nos emocionamos tanto... Ya sabes, cuando dijisteis de ir todos juntos al Gran Glacial. Y todos gritamos... ¡Sí! Todos estábamos que no nos lo creíamos. Pero más tarde me puse a pensar y... ¡Se me olvidó avisaros de algo que tiene una importancia vital! Así que os lo voy a contar ahora mismo. No vaya a ser que se me olvide de nuevo. No entiendo muy bien a qué te refieres, pero vale. Soy todo oídos. Voy a reunir a todos. A ver, sorpréndeme, Quagsire. ¿Qué? ¿Es necesario que alguien se quede aquí como Pokémon de contacto? Eso me temo. Y creo que se debe a que el viaje al Gran Glaciar va a durar mucho tiempo. No podréis regresar a Villarreposo hasta pasados unos cuantos días. Existen unas llamadas reglas de oro de la Liga de Aventureros. En Quagsode que se emprenda un viaje cuya duración sea de varios días, es necesario que haya un Pokémon de contacto. Acabo de acordarme de esta regla y son bastante estrictos al respecto. Pero, ¿eso significa que...? Si no se pudieran poner en contacto con el equipo durante una larga temporada, sería motivo de preocupación para ellos, creo. En el pasado se dieron bastantes casos en los que se preocuparon innecesariamente por algunos equipos. Esa es la razón por la cual decidieron imponer esta regla. Y si no se cumple esta regla, se revoca la licencia y se quitan las placas de equipo. Y se disuelve el equipo. Son bastante estrictos con esa regla, me temo. De ahí que haya que elegir a algún miembro de Wonderland. Tienes que elegir a un Pokémon para que se quede en el paraíso. Sé que es un jarro de agua fría sabiendo que todos están tan emocionados. Vaya, yo quería que me acompañaran todos. Pero si el equipo se disuelve, todo habrá resultado en vano. Vamos, que no queda más remedio. Si el Pokémon que se quede en el paraíso está triste, que venga a visitarme. ¡A mí y a mí! ¡Ruleta V! ¡Ya lo echaba de menos Victini! Si la hace girar, se lo pasará pipa piripa. Como siempre, insoportablemente maravilloso. Eres genial, sí, sí. Vaya, eso es lo que quería decir. En resumen, que alguien ha de quedarse aquí, ¿no es así? Alguien con dos dedos de frente dejaría al más débil aquí. Yo lo haría. ¿Dejar aquí a... quien sea más débil? Mmm, parece algo lógico, ¿no? El Gran Glacier es un lugar desconocido. No sabemos qué nos espera allí. Y no creo que vaya a ser un paseo por el campo, precisamente. Yo no considero que esto tenga que ver con el hecho de ser más o menos fuerte. El Gran Glacier es un lugar al que cualquier aventurero desea ir. Además, es terrible obligar a que alguien tenga que perderse una aventura tan genial. ¡Jo! Yo también quiero que vayáis todos juntos. Una pena que no podamos hacer nada al respecto. Hay que acatar esa regla. ¿Que se quede el más débil? En tal caso, está claro que... tendría que ser yo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Dunsparce? Esto... yo... estoy pensando que... ¿Dunsparce? ¡No, tú no! ¡No! ¡No digas nada, Dunsparce! Yo me quedaré aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Viricion! La verdad es que no tengo tanto interés en ir al Gran Glaciar. No solo hará un frío espeluznante, sino que encima habrá peligros por todos los lados. Para eso, prefiero quedarme en el paraíso. Bueno, hasta luego. Eh... yo quería llevarte a ti. ¡Toma! ¡Viricion se queda conmigo! Digo, aquí se queda, en el paraíso. Jeje. La verdad es que eso me preguntaba yo. ¿Qué haría si mi querida Viricion se fuera durante tanto tiempo? Pero... ahora ya no hace falta que me preocupe por algo así. ¡Gurdurr! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué curioso! Me pregunto por qué habrá tomado tal decisión. Me resulta extraño que lo haga sin mostrarse afligida. Es difícil saber qué le pasa por la cabeza, pues no muestra nunca sus sentimientos. Pero, de hecho, ella parecía la más emocionada cuando dijimos que iríamos al Gran Glaciar. Lira, Silkred. No me gusta nada todo esto. ¿Por qué ha tenido que terminar todo así? Ya, pero... ¿Qué podemos hacer si no? Aunque logremos convencer a Viricion de que cambie de opinión, no podemos cambiar el hecho de que alguien se tenga que quedar aquí. Quizás sea mejor avisar a Espion y Umbron de lo que ha ocurrido. Sí. Lira, ¿puedes ir a hablar con ellos? Creo que están en lo alto de la colina, enfrascados en su investigación. Cuando os dirijáis hacia allí para hablar con ellos, Don Sparcy y yo os acompañaremos. Pues nada, a hablar con... Con Umbron y Espion. Vamos para allá. Yepa, por aquí. A ver. Un bueno no ha montado su tenderte. Ah, antes de nada voy a... A que este me abra los baúles. Sí, pienso ir al Gran Glaciar. Venga. Toma cofres, toma cofres. Cofre espejo. A ver, cabeza a la obra. Que tenía... Sayo Reulión. Ve. Vaya tiña. Cofre divino. A ver, ¿qué tiene este? Vengador. ¿Qué es eso? Vengador. Se trata de una habilidad de equipo. Si la aprendes, cuando un miembro de tu equipo se debilite, aumentarán las siguientes características de los otros miembros. Ataque, ataque especial y precisión. Las habilidades de equipo tienen efecto sobre todos los miembros del mismo. El equipo Wonderland ha aprendido la habilidad Vengador. Genial. Ah, pues mola, ¿no? A ver. Menos mal que lo sabría antes de que me vayan a debilitar o cualquier cosa. Pañuelo Melok. No sé qué será para eso. No sé para qué será eso, pero bueno. ¿Y el cofre bello? Elixir, un elixir, un elixir. Bueno. ¡Hala! Sí, ya está. A ver, voy a dejarme cosas en el baúl también. Lo siento hacer esto, pero es que ya sabéis que no hago absolutamente nada fuera de cámara. Así que... A ver, pañuelo... Sí, todo esto me lo voy a dejar. No, las vallas no. Tendría que haber mirado eso, pero bueno. Las vallas no. Las semillas revivir las vamos a dejar por ahora. Porque hasta que no tenga una... Una... Misión importante, un montón de elixires... Hasta que no tenga una misión importante no me llevaré... No me llevaré las... Las semillas revivir. A ver, vamos a la colina a por Espionium, Brun. Aquí están. ¡Anda, Lira! Habéis llegado en el momento ideal. Nos falta poco para terminar la investigación. Mañana, si no me equivoco, podremos partir hacia el Gran Glaciar. ¿Sí? ¿En serio? Eso creo. Espero haberos alegrado el día. Mañana nos vamos todos de aventura. Todos lo que se dice todos... Ya que lo has mencionado, tengo malas noticias para vosotros. ¿Cómo? ¿Que no podemos ir todos juntos al Gran Glaciar? Y... No me fallan los oídos. ¿Has dicho que Virizion no vendrá con nosotros? Sí. Eso me temo. Comprendo que alguien haya de quedarse aquí como contacto del equipo, pero... Me opongo a que se trate de Virizion. Yo también. ¿Eh? ¿Por qué? Vosotros... Supongo que sabéis que a Virizion no le gusta hacer nuevos amigos, ¿no? Sí. Nos hemos dado cuenta. ¿Por qué lo dices? El hecho de que se muestre tan reticente a hacer amigos tiene un porqué. ¿Un porqué? Sí. Hace tiempo Virizion tenía un amigo. Un muy buen amigo, he de añadir. Se llamaba Keldeo. Un día, Keldeo decidió marcharse en busca del Gran Glaciar. Y desde entonces es como si se hubiera esfumado. ¿Fue al Gran Glaciar? Virizion estaba muy preocupada y desde entonces ha estado buscándolo sin parar. Pero tras una búsqueda larga e infructuosa tuvo que darse por vencida. Pasado cierto tiempo recibió una carta un tanto inesperada. Se trataba de Keldeo. Más o menos, lo que decía la carta era... Si te soy sincero, realmente no tenía previsto ir al Gran Glaciar. Lo que buscaba era una excusa para alejarme de ti. Ya no somos amigos. De ahí que prefiero olvidarme. ¿De veras le dijo eso? ¿No pretendía dirigirse al Gran Glaciar? ¡Pah! ¿A quién le importa el Gran Glaciar? Eso es lo de menos. ¡Qué poca vergüenza! Decirle a Virizion que tan solo quería alejarse de ella... ¡Y que no eran amigos! ¡Qué tonto! Te puedo asegurar que a Virizion también le chocó muchísimo ese comportamiento. Su sufrimiento fue indescriptible. Le invadió un sentimiento de desconfianza... ...que chocaba frontalmente contra sus ganas de creer en los demás. Cuando todos esos sentimientos se juntan en tu cabeza terminas hecho un lío. Ya no sabes en qué has de creer, si en lo que te diga el corazón o la cabeza. Eso es lo que nos contó ella misma. Esa es la razón por la cual Virizion no quiere hacer amigos. Nosotros conocimos a Virizion después de este suceso. Cuando se enteró de que trataba nuestra investigación nos reveló su pasado. Nos rogó que la lleváramos con nosotros al Gran Glaciar. Creo que aún le sigue doliendo todo lo que ocurrió con Kendeo. Quizá pensó que yendo al Gran Glaciar podría obtener información acerca del paradero de Kendeo. Por eso, cuando me decís que Virizion no quiere ir no me lo creo en absoluto. Y menos aún ahora, que parece que ha recobrado los ánimos. ¿Qué? ¿Ahora está más animada? Te puedo asegurar que no era así en absoluto cuando la conocimos nosotros. Puede que haya cambiado bastante desde que llegó aquí a Villa Reposo. Tras unirse a Wonderland y al conoceros a todos vosotros, me da la impresión de que ha comenzado a confiar de nuevo en los demás. Y a pesar de todo eso... ¡Oh, esta Virizion! Me pregunto qué se le pasará por la cabeza. De todas formas, pienso traerla conmigo, cueste lo que cueste. Sí, porfa. Yo quiero que venga Viri. Así que esa es la razón por la que Virizion no quiere hacer amigos, ¿eh? No lo conozco, pero ese Caldeo parece un Pokémon muy tonto. Mentir diciendo que va al Gran Glaciar para separarse de Virizion no es bonito. ¡Es imperdonable! ¿Y ese cambio de actitud? ¿No se supone que Virizion te caía mal, Emolga? ¡Eso no ha cambiado! ¡No me cae bien! Pero eso no quita que ese Caldeo sea un caradura de cuidado. Así que Virizion estaba muy interesada en explorar el Gran Glaciar. Y aún así se ofreció quedarse aquí. Me da que... se debe a la conversación que mantuvimos el otro día. Y en el Gran Glaciar podrás descubrir muchas cosas, seguro. Yo te apoyaré. ¿Eh? ¿De veras? Sí. Ánimo, tú puedes. ¡Ay! ¡Lo voy a dar todo! ¡Me voy a esforzar al máximo! ¡Qué ganitas tengo! ¡Jiji! A ver, que no sé tanto que vimos esta escena. No hace falta que me la repitan. Estoy seguro de que ha tomado esa decisión por nuestra conversación. Se ha sacrificado para que vaya yo. Estoy seguro de que esa es la razón. Sin embargo, Virizion debería ir al Gran Glaciar en mi lugar. Oye, escuchad todos. Pienso lo mismo que Umbreon. Creo que Virizion debería ir al Gran Glaciar. Sí o sí. ¡Tonspars! Es que... Y por eso creo que yo... Me voy a que... ¿Qué? ¡Espera un momento! ¡Eh, eh! Pero... Haz caso a Emolga. Se quede quien se quede en el paraíso, todos estaremos tristes por la decisión. No hagamos como Virizion. Seamos todos honestos con nuestros sentimientos. Dunspars, también va por ti. ¡Jo! Tengo una idea. ¿Por qué no lo echamos a suertes? ¡Una lotería! ¿A suertes? ¿Una lotería? Así es. Con unas papeletas. Y Virizion también. Quien obtenga una papeleta determinada será quien se quede en el paraíso. Mejor así, porque si decidimos que alguien se quede, la decisión será dura. Creo que es mucho mejor dejar que la suerte decida por nosotros. Así que a suertes. Quizá tenga razón, sí. ¿Y si es Virizion quien saca esa papeleta? Ella será quien se quede. Si eso ocurre, me encargaré personalmente de convencer a Umbreon. Voy a preparar ahora mismo las papeletas. ¿Qué te parece, Silfred? Vale. No es que me ilusione esta idea, pero... Parece que no nos queda otra alternativa. ¡Decidido! Las tendré listas para mañana. ¡Venga, hasta luego! Me duele en el alma, pero... No se me ocurre un método mejor. Hoy será mejor que nos encarguemos de alguna misión y ya veremos mañana. Bueno, sí. A ver si me dejéis jugar o algo, que solo hablamos aquí. A ver, me han dicho que en el panel de la izquierda hay misiones más difíciles. Este es el tablón de retos. Las misiones que verás anunciadas aquí tienen un carácter especial. Para participar en ellas deberás escoger a un único representante de tu equipo. Pero, si utilizas la comunicación... Bueno, no quiero yo eso. A ver. Algunos de estos territorios son muy, muy duros. Para vivir una aventura junto a tus amigos debes jugar en modo compañero. Vale, vale, vale. Sí. A ver. Mira, son de tres estrellas. Esto ya es otra cosa. Castigar a Archeops. Lo intentamos. ¿Cuándo quieres abordar la misión en un enemigo muy fuerte? Ahora. Sí. Para esta misión en un único Pokémon partirá en representación de todo el equipo. O sea, que tengo que ir sola. No sé yo si esto será buena idea, pero bueno. Solo puedes partir con un único miembro de tu equipo. Elija quién quieres que vaya. ¿Quieres que vaya Lyra? Ah, pero puedo ir con otro. Espera. Cambiar. Pues me voy a llevar a Virición, que es la... Mira qué mierda de equipos tengo. Ay, todavía no puedo ir con Umbria ni Espeon. Mira, están al 20. Puedo ver ya lo que... Lo que tengo. ¿Y si me voy con Virición? Me voy con Virición. Sí, sí, sí. A ver. ¿Cómo es esto? Así probamos. Ruinas soterradas. No me he fijado en que... Ah, mira, es aquí mismo. Ah, vale. O sea, es un Archeops. Son los líderes de este territorio. Muéstrales tu poder. ¡Ay, mira! Tengo una V. ¡Madre mía! Están picaos, ¿eh? ¡Oy, oy, oy! A ver, para. Al Bricele primero, va. Ah, poca hostia, poca hostia, poca hostia. Venga. Vamos, Viri, que nosotros podemos. A ver, a este le vamos a hacer... Derribo. Vamos, Viri. Venga, Viri, que tú puedes. Vamos a hacer ataque rápido. ¡Ah, ya está! Bah, y yo preocupada. Has derrotado al líder del territorio. Vale, estos son misiones con un solo Pokémon. Pues mola. Mola, mola. Vale. Has cumplido con éxito en la misión un enemigo muy fuerte. No sé para qué valen esas cintas de oro. 40 puntos paraíso. Bueno, pues a ver... A ver, a ver... Puede que se haya quedado un poquito corto el capítulo de hoy, pero creo que lo vamos a dejar aquí porque si no se va a quedar excesivamente largo. Así que, espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!